Así que chicos, esta épica batalla de la serie, los clásicos se repiten, son leyendas, continuamos con estos chicos de Beyblade Burst. ¿Estás lista asistente? Porque la Bielobestia todavía no es un clásico. Exacto, un clásico que está por renacer con Emma Watson. Otro like. A los donos. Otro like por Emma Watson. ¡Oh! 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 Estos chicos están dando con todo y coman tu espiral. Caíste. Estuvo bastante cool, pero tengo la teoría de que como me pegó en el dedo tu dragón cuando lo lanzaste. Lo mataste. Se debilitó bastante, pero chequen, este Valkyrie casi no se hizo daño. Aprovecha. Se siente. ¡Valkyrie está presente! También se fue el otro. ¡No! ¡Prepárate, lanza perdida! ¡Lady Tres! ¡Ahí está! ¡Valkyrie destroza total, man! ¡Valkyrie, me caías bien! ¡Lo está retando, lo está retando! ¡Bestia! ¡Golpealo! ¡Lo está retando! ¡Mira, mira! ¡Woo! ¡Ah, claro! ¡Valea es un poderosísimo Beyblade que va a combatir! ¡Nuestro Beyblade! ¡Lady Tres! ¡Ahí está! ¡Ahora sí que haya golpes! ¡Queremos golpes! ¡Por eso nos gusta el Beyblade! ¡No, no, fuerza! ¡No sé! ¡Listo! ¡Te competirás en un gran rival! ¡La ventura podrás disfrutar! ¡Juega niño! ¡El poder supuesto es no! ¡Oh! ¡Cae, Valkyrie! Este dragón es bastante poderoso. Esos metales en el Ledger lo hacen realmente un rival digno de mí. ¡Oh! ¡Ledra! ¡Vamos, Valkyrie! ¡No! ¡Me metió el pie! ¡Ya lo ve! ¡Nada de pie! ¡Le metió el dragón! ¡Pum! ¡Otro pum! ¡Y otro más fuerte! ¡Ja, ja! ¡El pum, maestro! ¡Yogare! Pero se quedó la cosa ahí. ¿Por qué siempre se queda esa cosa ahí? ¡Únete a mí! ¡Somos azules! ¡No! ¡Let it... ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Valkyrie, Longinus! ¡Vegeta y fealdad! ¡Wow! 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 ¡Calma, Longinus! ¡Felicita, feo! ¡Está hermoso! ¡Ja, ja! ¿Quién es el feo? ¡Ninguno de los dos es feo! ¡Los dos son bellos! ¡Let it prep! ¡Oh, vaya! ¡Venga, ven! ¡Let it prep! ¡Vamos! ¡No! ¡Valkyrie! ¡Bum! ¡Está intentando tocarlo! ¡Woo! ¡Venga! ¡Baruto! ¡Somos tocayos! ¡Let it prep! ¡Ahí está! ¡Vamos, Valkyrie! ¡No! ¡Se sale! ¡Se descontroló totalmente! ¡Vamos, Valkyrie! ¡Ahí está! ¡Vamos, chico! ¡De Valkyrie! ¡Ahí está! ¡El poder! ¡De Book! ¡De Powerball! ¡Wow! ¡No! ¡La bestia! ¡Se va a enojar! ¡Y va a atacar a Valkyrie! ¡Aaah! 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 ¡Bien, bestia! ¡Calma, calma! ¡El rato pelea! ¡Cámate a pegarle! ¡Cámate a pegarle! ¡No! ¡Yo apoyo! ¡Yo lo apoyo! ¡Jajajaja! ¡Leyri! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Sobre! ¡Sale volando! ¡Ja, ja! ¡Ultimas cinco! ¡En esta esquina! ¡Tenemos a los... ¡Bella! ¡Pues sigamos a Bello! ¡Ah! ¡Hola, Bella! ¡Aaah! 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 ¡Qué más feo! ¡Leyri! ¡Oh, oh, wow! ¡Bien! ¡Esperen, esperen! ¡Gané! ¡Oh! ¡Contrólate, carnal! ¡Cámara, cámara! ¡Recuerda quién está de mi lado! ¡Wow! ¡Ok! ¡Leyri! ¡Shit! ¡Páquí! ¡No! ¡Me está pasando como en la película de la Bella y la Bestia! ¡Pierdo la voz! ¿Tara? Sí la perdía, ¿no? Y luego tenía que... ¡Eres la cirenita! ¡Ah, es lo mismo! ¡Me aportado! ¡Gané! ¡Ladquirí! ¡Oh, vaya! ¡Un empate! ¿Quién es más poderoso? ¿El dragón? ¡Oh, el caballo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Pero si ganaste! ¡Pero si gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Calma, calma, calma! ¡Venga, venga! ¡Últimas tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Leyri! ¡Para que le demuestras! ¡Qué barbaridad! ¡Señores! ¡Ah, por... Y otra vez, siempre gana Nine! ¡Nine, nine, 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 nine! Pero Nine es la cosa de abajo. ¡Ah, perdón! ¡Spiral! Es que sonábamos padre a Nine, 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 que Spiral, Spiral, Spiral... No puedes decir Spiral varias veces. ¡Cuerals, Cuerals, Cuerals, Cuerals! ¡Spiral, Spiral, Spor... ¡Spiral, Spirals! ¡Ja! ¡Venga, venga, no te dan el controlador! ¡Oh, no puedes decirte! ¡No! Hay que autocontrolarse. Te voy a pasar unos libros de autocontrol. Te van a servir bastante. Autocontrol... ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, le pego! ¡No! ¡Está la bestia! ¡La bestia da el último golpe! ¡El golpe al final! Pero era de su equipo, ¿no? ¡One, one, two, nine! Y bueno, Beybladers, hemos llegado al final de este bello... Combate. ¡El bestioso combate! Que estuvo bestial. Esperemos que les haya gustado, Beybladers. Sin duda, la rivalidad de Worst. Se ve bastante bien, ¿eh? Los dos hacen buen juego de colores. Nos dieron una batalla bastante interesante. Impecable. Con una gran velocidad e impactosos momentos. Que nos hacen ver que Beyblades Worst... Tiene muchísimo potencial. ¿Te gustó, asistente? Sí. Divertido. Y bueno, Beybladers, gracias por ver el video. Nos despedimos y hasta la próxima. Los saludos de este video son para... Jorge Ols, Jesús Coles, José Muñoz, David Portugal, TonyCat5115, Javier Villardo, Carlos Enrique, Luisito LST, Fabián Paredes, Host Darkness, José Lalexis y Julián El Crack. Gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!